En Argentina no es fácil exportar para las pequeñas y medianas empresas. Los trámites son muchos, los costos son muy altos y es por eso que la Casa Rosada ha lanzado el programa Exporta Simple con el objetivo de ayudar a los emprendedores a alcanzar sus sueños. En tan solo dos meses las ventas superaron los 800 mil dólares y los destinos fueron variados, América Latina, Europa y Asia. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene los detalles. La Ruta del Té es un emprendimiento familiar que ofrece a los visitantes la posibilidad de aprender sobre la historia, cosecha y producción de esta infusión. Pero los Okulovich también se dedican a producir el delicado té de hebra para exportar y ya lo venden en Chile y México. Carolina Okulovich conoce las dificultades de llevar un producto gourmet al exterior. En el caso del nuevo emprendimiento, por ejemplo, de las hebras, pasa que es mucho menos volumen, son exportaciones esporádicas. Ahí esto aplica muy bien, por ejemplo. O si una persona quiere tener su propio emprendimiento de té o de cualquier otro producto, pero exportar en menor cantidad, facilitar la exportación ayuda mucho porque si no es muy engorroso. El gobierno creó Exporta Simple, una plataforma que permite a los emprendedores vender sus productos a cualquier parte del mundo, sin estar inscritos en los registros de exportadores e importadores. Se eliminan los trámites de aduana y se ahorran los costos del despachante. Lo hacen todo a través del sitio exportasimple.gov.ar. El economista Dante Sica señala que las trabas burocráticas que el Estado ha creado durante las últimas cuatro décadas atentan contra la competitividad de la Argentina. La idea de una ventanilla única, simplificada de exportación, de alguna manera permite que muchas pymes pequeñas, emprendedores, puedan tener un acceso directo a los mercados internacionales, hoy a través de la tecnología, con plataformas de venta online, con plataformas de entrega logística puerta a puerta, con canales de financiamiento, cada vez es más fácil poder acceder. Al simplificar los trámites hace que empresas que tienen, o innovadoras, que tienen productos modernos, que pueden ir a nichos de mercado cada vez más personalizados, eliminar todas las restricciones para que este comercio pueda ser mucho más fluido. Algunos pequeños y medianos empresarios dicen que aún hay detalles que ajustar, como por ejemplo el tipo de factura y el tiempo de reintegro de los impuestos, pero la mayoría le levanta el pulgar al nuevo sistema. Entre los principales destinos están Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Perú, Alemania, Bélgica, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Los datos de la Secretaría de Comercio indican que 161 pymes, pequeñas y medianas empresas, vendieron sus productos utilizando exporta simple y que el 31% de ellas realizó su primera venta al exterior por medio de este mecanismo. Carolina Callazos, CGTN en Español, Buenos Aires.